Muchísimo. Eso es lo que hay que hacer, más que prohibir una raza. Ahora, tenemos a una persona irresponsable con un perro de una raza gigante. Bueno, por supuesto que algo hay que hacer. Esa persona no puede tener más ese perro y probablemente más ningún otro. ¿Por qué? ¿Y por qué delinquió? Entonces me parece que ahí es donde hay que ir. Es complejo. En Brasil están trabajando mucho en esto y hace uno o dos años, una semana entera, estuvimos trabajando mañana y tarde en un grupo entre veterinarios de los centros antirrábicos, veterinarios privados, asociaciones proteccionistas, todos trabajando una semana entera encerrados sobre todos los aspectos de la problemática de los animales en las ciudades, sobre todo lo que vivimos hoy. Hay muchísimo material. Hay que dedicar recursos a usarlo y a implementarlo. Entonces hay que controlar. Y hay que educar. Y si no entienden, o hasta que entiendan, también va a haber que penalizar. Si lamentablemente, obviamente que yo no creo que esa sea la solución. Pero la tenés que hacer como última medida. Doctor, tenemos otra y la última preguntita. Así continuamos. Sí, quería contarles que realmente ese es el desafío al que nosotros nos vemos expuestos ahora desde lo público y desde todo el ámbito de la profesión veterinaria. Y no sé si comparten en otras localidades lo mismo. Tenemos gran presencia de esta moda de perros de gran talla, sobre todo, por ejemplo, de raza pitbull, que coincidentemente han tenido más asidero en aquellos sectores sociales de más riesgo. No sabemos por qué, pero que también son los más irresponsables a la hora del cuidado porque ni siquiera tienen dónde contenerlos. O sea, no tienen el espacio físico porque generalmente viven en viviendas precarias que está todo abierto. Generalmente los cruzan con cualquier otro para obtener una raza que parezca más peligrosa aún o más. Y esa gente encima no tiene nada que perder. Porque a la hora de la mordedura, a la hora del ataque, lo único que quieren y exigen es que le retiren al perro. Y después, ¿qué hacemos con ese perro? Porque el refugio también tenemos, afortunadamente, un refugio donde mandamos los problemas. Pero el refugio tiene personal, tiene voluntarios que tampoco pueden tener un animal aislado entrenándolo para recuperarlo eternamente. Y la municipalidad tampoco puede estar mandando permanentemente perros de propietarios y responsables que después no se hacen cargo de nada. Para nosotros es un desafío que lo estamos viendo presente y que va a ser una problemática mayor en un futuro corto. Así que los que tengan ideas, más ideas, tenemos registro. Pero igualmente, esa problemática estamos viendo que está excediendo por ahí las posibilidades que actualmente tenemos. Quizás tengamos que hacer muchísimo más hincapié, ponerle más presupuesto, más actividad, más acción. Pero a nosotros nos supera el propietario, la calidad del propietario que tenemos a la hora de la tenencia de estos perros de gran porte. Hay que educar. Pero sistemáticamente, oficialmente. Claro, por eso les dije, monitorear, auditoriar los criaderos, todo, todas las instancias. El problema empieza en la madre. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que este dueño lo compró porque entonces lo volvió malo. Y lo compró a los tres meses y ya todo lo anterior ya estaba mal. Porque en general lo vemos todos los días en el consultorio. Son animales mal socializados, mal jerarquizados. Yo creo que el perro tiene la cara del dueño. Yo creo que el perro tiene la cara del dueño. El perro tiene la cara del dueño. ¿Qué es la cara del dueño? 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 Bueno, sí, pero no es el único. No es el único. Empezó probablemente con la madre agresiva o el padre agresivo. ¿Y es obvio de eso? Bueno, y sí, obvio. Con esas condiciones no hay manera. Una pregunta. Un paro con un problema como... ¿Cuánto creen que se puede volver reeducar? No, eso depende otra vez de un montón de factores. La edad, el tipo... ¿Eh? ¿Y quién está el problema? No, en... ¿Cuál perro es ese? Yo tengo el mismo problema que ella. ¿Dónde va el perro? ¿Quién va a ser el encargado de reeducar? Y si se va a poder reeducar. ¿Es rehabilitable el perro? Ah, hay que someterlo a evaluación. Si es rehabilitable, ¿quién lo hace? ¿Dónde? No, vamos a ser sinceros. Quiero pedir cuenta. ¿Qué es el mismo problema? O sea, yo no... Miren lugares que a veces lo buscan a propósito y es para correr a la fuerza pública. Y lo hacen malo a propósito para eso. Después tienen problemas dentro del entorno y el perro va a parar a un lugar como un antirrábico o algo. Y el drama es que después nadie quiere el perro. No, exactamente. Es lo que yo decía antes. Es imposible la readopción. Y volver a reeducar a un animal, eso para mí es casi tarea... No, no. A veces se puede, pero hay que diagnosticarlo. El problema es el tiempo. Hay que evaluar. No solo el tiempo, el lugar y quién. Estos animales a veces son medicables. Hay problemas de impulsividad que le funciona más mal el circuito dopaminérgico que baja de la corteza frontal. No importa. Que nosotros le damos una medicación adecuada y el perro empieza a controlar la agresión. Pero para eso tenemos que haber hecho el diagnóstico, que es ese problema y no otro. Y ese es solo un tipo de problema. Entonces, hay un montón de instancias en las que intervenir. Bueno, sí, es muy complejo. Hay que ir interviniendo en todas las que podamos. Pero tenemos que tener bien en claro que son muchas y que los problemas son muchos y muy distintos. No hay un perro agresivo, no hay un solo tipo de agresión. Hay muchos y muchos tipos. ¿Sí? Entonces, si no tienes rehabilitación, ¿qué hacemos? Te sigo poniendo problemas. ¿Qué hacemos? Hacemos santuarios. Bueno, ¿quién los va a hacer? ¿Quién los va a alimentar? Bueno, entonces hagamos eutanasia. Bueno, listo, no matamos a todos los perros. Todo perro sospechoso va a eutanasia. Como decía el doctor. ¿Los dos extremos? No. Los extremos se juntan. Yo no quiero que los problemas que se debaten es seguir tratando de solucionar las consecuencias. O sea, no hay que buscar un perro o algo del estilo. Lo que hay que hacer es que además de que ese perro no se reproduzca y gastar energía de educar que si una persona va a adoptar un perro, porque un perro tenga las condiciones necesarias y demás. Sin duda, al principio está en la educación. Es igual que la delincuencia, a mí, salvando la distancia. Agradecemos entonces la intervención de Rubén Metzen. Gracias.